Estamos aquí en primera reunión de PSL XI, para los competidores que ganaron aquí en la competencia. Siempre agradecido por el apoyo del principio con Bion, gracias a todos los hermanos de XI de PSL que están aquí. Vicepresidente que es Daniel, Daylon nos apoyó 100% con los jueces, 100% y tesorero, aparte de la electricidad. Estamos teniendo aquí la entrega de los primeros premios, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, y se hizo una competencia como de barrio, que la hizo Paulito, con la gente de su barrio ahí, y él se unió para repartir los premios en su barrio, también con los primeros, segundo, tercer lugar, en la competencia de Paulito. Entonces, el primer lugar de aquí del club de PSL es el palomo de Yuri, Yuri de San Miguel, el palomo cogió 1580 puntos, el palomo aquí cogió al hermano, 1580 puntos, el primer palomo cogió el primer lugar aquí en la competencia de PSL XI, a echar tu trofeo, hermano, felicidad. Oye, unas palabras, Yuri, unas palabras. Ahí, campeón. Hermano, el primer lugar, es la palabra de mi hermano. Gracias, primeramente, gracias a todos, por la conferencia que se terminó, gracias a Dios, quiero decir que este momento se va a dedicar a todos los palomeros de aquí y ahí, a todos. A todos, a todos los que estamos apoyando, eh, la paloma que es tan dura en este país como el dios de la Capaz y eso. Muy cierto. Y al puñado mío, que también me ayudó, también, a... ¿A dónde está el puñado? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Sí! Me hubiera colocado esto. Me hubiera ayudado... A él me apoyó mucho en insertar el palomero y eso, porque cuando estaba trabajando, él estaba en la casa. ¡Ya! ¡Un saludo a todos y caballeros! ¡Oh, oh! ¡Quiero decirle esto! ¡Lléguense bien en la paloma, caballeros! ¡Claro! ¡Esto es lo menos uno! ¡Esto es lo menos uno y esto es algo importante, mira! ¡Para hacerlo caballeros mejor! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡San Miguel en la casa! ¡Tirad a ti! Tire una foto... ¡A ver! 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 Vamos en segundo lugar del club del PSR aquí, el segundo lugar fue el Palomo de Union, de Chispa, cogió 1.250 puntos. ¡El Chispa! El Chispa cogió 1.250 puntos. Venga con una reseña a la mejor causa que el Papa tiene. Eso es importante. El hombre atendió bien a los jueces. No, 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 eso sí, sin duda, la mujer de él, bueno, es que ha ido campeón, cogió el segundo lugar, 1.250 puntos, y está la carona de la mejor escasa que nos atendió aquí para la competencia de los jueces. Está la mujer de él también es campeón, y felicidades y muchas cosas buenas y seguimos, porque el Jaime lo viene así a batido. Bueno, yo creo que ha sido todo lo que hacía falta, que nos llevemos bien y seamos a lo mejor. Ahí está. Ahí está. El tercer jugador fue el hermano Mentoki. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí! Este es el jugador, Team Tentoki, Team Metcladora, Team Metcladora también, y por eso este jugador en la competencia especial de la IA. Buenos días para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Principalmente quiero dedicarle este premio a Papá Dios y a todos los muchachos, pero sin dejar de reconocer a mi amigo Giovanni. Es para que tú eres partícipe de este premio. Tú tienes que ver este premio porque tú participaste conmigo en este premio. ¡Cuál! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Bien! 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 Entonces, voy a decir, cuando digo nuestro hermano Junior, eh... que Yuri dijo muy lindas palabras, por lo cual, voy a donar algo ahí. Casi parecido. Eh... Llevémonos bien. Aquí no hay línea mejor que ninguna, porque eso no existe. Cuando hay un palomar, invito, díganmelo. Yo no tengo dinero, pero trato de buscarlo para encontrarlo completito, llevándolo a mi casa. ¿Ok? Vamos a llevarnos bien, vamos a disfrutar la paloma. Nosotros, por lo menos, que somos los más viejitos aquí, estamos criando palomas desde Cuba desde... ¿Qué se puede decir? Yo creo que mi papá me daba una patada y salía al avión. Eh... Y... ¿Rurin no es el team de ustedes? Sí, claro. ¡Dale, Rurin! ¡Dale, Rurin! ¡Dale, Jurin! ¡Y tú también eres mezcladora, cabrón! ¡Esta es mezcladora! ¡Esta es mezcladora, caballero! ¡Esta es mezcladora! ¡Esta es mezcla, caballero! ¡Esta es mezcla! ¡Esta es mezcla, caballero! ¡Esta es mezcla! ¡Esta es mezcla, caballero! ¡Porque sea mejoría para todos! ¡Bien! ¡Esta es mezcla simpónica, caballero! ¡Yo me lo bendí a todos! ¡Hoy ganamos los viejitos! Y no pago en el mundo de toda... ¡Esto es para todo el mundo! ¡Bendiciones! El año que viene, no quiero una croquetica... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y paga! Y una cosa, otra cosa que no puedo dejar de reconocer... Mi hijo que no está aquí, que viene criando palomas desde niño también, que lo conoce mucha gente aquí, no conoce a nadie, no conoce a nadie, no conoce a muchas personas que también se ha sacrificado, pero bueno, él anda en su trabajo y gracias a Dios este premio también es para él. Ok? Gracias. Esto es lo que nos une. Hay que vivir este momento, que son bien pocos. Este momento es lo que hay que disfrutar. Y vamos a ir hablando bien, a ver. Mira, mira, falta uno. Mira, para el otro, falta una premiación. Que falta una premiación. Mira, falta uno que es el PCI, que es el palo de Johnny, que el palomo cogió 525 puntos, y no se descalificó el palomo, porque lo calificaba y no quise dejarlo afuera, se le entregó su diploma y su medalla, que es el hermano, Johnny. ¡Johnny me saludo! ¡Ale! ¡Ale! Él, él corrió su cuarto lugar, no lo quise dejar afuera porque el palomo no fue calificado, el palomo fue calificado y no quise dejarlo afuera. Felicidades ahí caballero, siempre, gracias por el apoyo, todos ustedes me han dado con pocos sacrificios, y disculpo por la demora, pero fue bastante, bastante sacrificio. Momento del día a mi familia, a mi mujer, a mi hija, vamos a tratar de unirnos. Porque fue un momento mío que yo dejé con mi chamaca durmiendo, mi mujer durmiendo, de la que hay en mi chamaca. Entonces, esto fue una cosa que se creó como algo, y mira, ha ido bastante lejos, es un año. Vamos a tratar de unirnos y llamarnos. Y vamos a que el hermano Dario, que es el juez principal que participó en esta conferencia, dé sus palabras también. Buenos días a todos ahí, primeramente bendiciones a todos. Quiero desearles las mayores bendiciones para todos los palomeros de toda la familia cubana que estamos aquí en este país luchando por salir adelante. Como juez, estoy bastante orgulloso de que hayan podido hacer una familia en la paloma, que es lo importante. La familia es para unirse, no para destruirse. El día de mañana, como dice nuestro hermano aquí, hoy tuvo una oportunidad de ello con la paloma, para ver lo que viene será mejor. Muchachos, consejo que les doy, la paloma es pluma. Olvídese, hermano, esto es para llevarse bien, tener unificación. Mientras no hay unificación en la paloma, no van a seguir adelante. Siempre, siempre, siempre. Mis felicitaciones para todos ahí. No tienen ninguna queja de ningún paloma. De ninguna. Todos fueron para mí muy buenos ejemplares. Expusieron todo. Se dedicó tiempo. Eso es que ven. Le dedicaron tiempo a los jueces. Le dedicaron tiempo incondicional a sus mismos ejemplares. Comía. Todo tiene un sacrificio en la vida para ellos. Tómenlo en cuenta. Felicidades para todos y para todos los años. Sí, pero ahorra y meta. Se me quedó felicitado a los jueces también que hicieron un buen trabajo. Tienen que salir, claro. Tienen que salir los jueces también, cabrón. Este para acá, este para acá. 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 Vive la gente. Ha pagado. Ha pagado, déjame pagar. Esto de... Me damos buen día. Ha... Paga. based upon you. Se ha pagado, anime. Ha pagado, amigos Sun就e ha pagado. Ha... Mira que 소 parte también. Una mañana. Vamos a ver así que... Hay que disfrutarlo. Ha pagado Una mañana sin ir a París, Dios. Ha... Aquí está la gente de Key Core Real también. trusting a todas. Merciero. Far. bueno y y y y y y y y y lo que estamos viviendo aquí no había paloma hace 10 años aquí no se ve bien y mira allá que no estamos ah y faltaron personas porque estaba lloviendo el tiempo está medio complicado pero aquí estamos saludos vamos oye Daniel para que diga unas palabras aquí que tú nos has ayudado mucho ahí viene un cocinero el cocinero es también vamos a robar la cámara y para la gente de Miami para la gente de Miami está puesto y vamos para arriba no se muevan hay que voy por una foto ahora seguro seguro la premiación de Raulito bien oye oye vamos a seguir que falta mira falta una premiación que es la competencia que hizo Raulito dime Vicaino vamos a terminar esto aquí para poder compartir y conversar oye se hizo una segunda competencia aquí en Rijay que la hizo con hermano que es una competencia como de Miami más de Miami coincidía que el palomo que más captura tenía el palomo ladrón que más captura tenía el primer lugar el segundo lugar la lista y el tercer lugar el primer lugar de la competencia que se hizo de Barrio con eso de Raulito el primer lugar fue Lázaro Lázaro escogió el primer lugar en la competencia de Barrio que se captura y el primer lugar mira digamos en los juntos escogió el primer lugar y cogió el segundo lugar en la misma competencia y el segundo lugar y el segundo lugar duro el máximo como un ladrón el máximo como un ladrón cogió su primer lugar y segundo lugar en la competencia de Barrio y en la Italia ¡Rablito! 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 Bueno muchas gracias a Rablito que fue el que ganizó lo hecho y el equipo súper bueno y espero que haya un placer y solo por otro y eso es lo que va a hacer hacer las cosas bien Buenas gracias buenas ahí hoy escogió su primer y segundo lugar es el hermano John el tercer lugar en la competencia de Rablito lo cogió Janiel el vicepresidente del club que escogió su tercer lugar que escogió su tercer lugar en la competencia del club ¿cuánto veo? ¿cuánto veo? ¿cuánto veo? ocho ¿no? ocho ocho nueve nueve cogió nueve el de Janiel cogió nueve estuvo empatado con con el Michi con el Michi el Michi no está aquí está en la paella está en la paella el muchacho de la paella los tres palomos el mío el de Janiel y el de Michi y el otro el de la Salito hablen alto que se fue el micrófono ahí hablen alto el de Janiel oye eh aléjate dale aléjate dale aléjate el tercer lugar estuvieron empatados el de Janiel el de Michi y el mío y tenían ocho palomas cuando se acabó el torneo y decidimos seguir soltando los palomos hasta que otro pudiera y ganó Janiel en el tercer lugar con el Alejorado ahí mira eh los premiadores de la audiencia del Club ECR por favor con la audiencia de Raúl vayan a otro momento tenemos aquí a Frankie también que ganó el otro torneo de Alaya Vilar métete métete pa'lante ahí Frankie y lo invitamos ahora Kentoki me hizo Kentoki me hizo el comentario hubieron mucha gente que querían entrar en la competencia de barrio también pero Kentoki mismo no tenía cámara en ese momento no se le llamó para eso Juli quería mucha gente pero no estaban bien de acuerdo para el año que viene para el año que viene por el campeón entonces Frankie si quieres hacer unas palabras el combi dio una rica oye y ya se unieron todo el colectivo ahí mira que pasa el vicepresidente el vicepresidente de aquí que es Aniel 100% de quien invitó a la competencia hasta ahora nos apoyó 100% 100% 100% y a última hora se nos complicó la estrella de premio por el agua el mantín Poguea y la tropical y su familia en general su esposa su privacidad nos brindó también para hacer la entregación de premios del PSL siempre agradecido con él con todos los miembros del club que nos apoyaron los adjetivos y gracias y aquí estamos el año que viene volvemos que nos apoyó quiero decir una palabra que ahora estén a los si tiene un custodio ¡Ey! 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 Necesito por favor que haga una polina a 20 pesos porque dinero no ha traducido ¡Ey! 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 Miren para acá, miren para acá para tirar la foto, la mejor sonrisa, uno, cero, vamos miren para acá, voy, una, dos y tres. Miren para acá.